Y los textos tienen que ser grandes, porque hay gente que es más de edad, entonces poca luz y tú vas a tener que... Porque eso está bajo texto. Mira, aquí a lo mejor te conviene ahorrar espacio. Cuando dice prospección arqueológica, en prospección, o acá, le ponía igual que aquí un asterisco y le dejáis esto acá abajo, así como búsqueda pedestre de sitio arqueológico. Entonces te ahorra más espacio para que aparezca más chiquitito eso, y ahí se entiende. Prospección arqueológica con un asterisco. Claro, y le ponéis lo mismo que está acá, pero más chiquitito. Búsqueda pedestre, ya está, ya está, como para seguir la idea. Claro, para seguir la idea. O sea, si pusiéramos fotos en la parte laboratoria, ahí estaríamos medio fritos, porque no me queda mucho espacio para meterle fotos. De hecho, hay dos puntos en que yo no le puse, imaginé. No sé si sea tan importante a la gente. No, pero sí se entiende.